Quiero que usted ponga demanda Quiero que ponga demanda en la atmósfera Para llevarnos esa palabra profética Cuántos dicen amén Quiero invitar Al profeta Ángel Martínez Vamos a recibir al siervo de Dios con un fuerte aplauso Si es para el Señor dáselo más fuerte ¿Dónde está la gente más bendecida de toda Arizona? ¿Dónde están los hambrientos por lo profético en esta noche? Que placer estar en la casa del Señor de veras Para mí es un honor estar aquí Por primera vez en Phoenix Verdaderamente es un placer para mí estar acá Recibe salud de mi esposa, de mis hijos Están por allá en Juárez ¿Hay gente de Chihuahua aquí? ¿Hay gente de Chihuahua? Muy bien Está mi esposa Recibe salud de mi esposa, mis hijos Toda mi familia Y no ando solo, ando con mi escudero Mi cuñado Sergio está conmigo Amén Mira Cuántos están listos para una palabra Antes de Quiero bendecir y agradecer a los pastores Ramírez por recibirnos De verdad Ha sido un privilegio Ha sido una honra El servicio, la hospitalidad y todo Gracias, pastor de veras Un aplauso para su pastor También quiero aprovechar Y al terminar el servicio Vamos a estar en la parte de atrás Vendiendo nuestras camisas ¿Cuánto le gustan estas camisas? Tenemos Vamos a tener las camisas ahí atrás Nos vamos a estar tirando fotos Con aquel que quiera Vamos a estar allá atrás Así que por favor Ayúdenos y aporte Amén Así que vamos a estar allá atrás Para todo aquel que quiera Amén Abre tu Biblia El libro de Génesis Si no saben dónde está el libro de Génesis Ven que voy a orar por ti Génesis capítulo 3 Cuando lo tenga Diga amén Génesis capítulo 3 Amén Está allí Génesis 3 Versículo 14 Dice Y Jehová Dios Digo a la serpiente Digo a Jehová Digo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Diga sobre tu pecho Andarás Diga la serpiente Diga la serpiente Satanás Anda sobre su pecho Y polvo comerá Diga anda sobre el pecho Y polvo come Diga come polvo Dice el versículo 15 Y pondré enemistad Entre ti y la mujer Si tuvieran una conferencia De mujeres Preguntaría Por qué si Adán Es el primer hombre creado En quien Dios Estableció su propósito Por qué Satanás Por qué Dios pone enemistad Entre la mujer Y Satanás Y no el hombre Por qué Porque Satanás No estaba detrás Del estándar de Adán Sino de la semilla De Eva Por eso cada vez Que una mujer Se levanta Al diablo Le da migraña Porque fue de una mujer Que salió Moisés Fue de una mujer Que salió Elías Fue de una mujer Que salió Daniel ¿Dónde está la mujer En esta noche? Fue de una mujer Que salió El hijo de Dios Mujer Cuando tú te levantas El diablo Le da migraña Dile a alguien Saluda a la mujer Y dígale Tu hijo fue creado Para pisarle la cabeza Al diablo Aleluya Aleluya Otro día Venimos a predicar A las mujeres Solamente Y pondré enemistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá En la cabeza Y tú le herirás En el calcañal Diga esta te herirá En la cabeza Mas tú le herirás En el calcañal Hechos capítulo 28 Versículo 3 Hechos capítulo 28 Versículo 3 Versículo 3 Entonces Habiendo recogido Pablo Alguna rama seca Diga rama seca Las echó al fuego Diga las echó al fuego Nota esto Y una víbora Génesis habla de serpiente Hechos habla de víbora Diga y una víbora Huyendo del calor Se le prendió en la mano Padre gracias Tu palabra es vida hoy Vamos a predicarte Cumple tu palabra Sobre todo este lugar Usa mis labios Hoy en el nombre de Jesús Que la atmósfera sea llena De la unción profética Y todo aquel que vino Esperando la respuesta La puede recibir en esta noche En el nombre de Jesús Hoy Le decimos Al diablo A los brujos Y a los demonios Dios Aún Habla En el nombre de Jesús Amén Toma tu lugar Toma tu siento Toma tu siento Gracias equipo La Biblia Es clara La Biblia Dice que Dios Crea al hombre A imagen Y semejanza Diga imagen Y semejanza La verdad La verdad Pregunta rápidamente Hagamos Es que hay dos o más En la creación Porque si hubiera Estado Dios Solo Hubiera dicho Voy a ser al hombre Pero dice Hagamos Por lo tanto Por lo tanto Hay dos o más En la creación De donde viene Esta creencia Padre Hijo Y Espíritu Santo Que me quiere decir Profeta Que alguien En la Trinidad Tiene una imagen Alguien en la Trinidad Tiene una imagen Y Colosense 1.15 Dice que Cristo Es la imagen Visible Del Dios Invisible Así que cuando Dios estaba creando Al hombre Lo estaba creando En Cristo Tú no te pareces A tu mamá Ni a tu papá Ni a tu abuela Ni a tu tío Ni a tu tía Ni a tu hermano Ni a tu hermana Tú te pareces A Jesucristo Saluda A tu vecino Y dígale Me parece Que alguien aquí Se parece a Cristo Yo necesito Dos personas Que puedan declarar Yo me parezco A Cristo Esta bendición Que cargo es Cristo Esta gloria Que cargo es Cristo Esta vestimenta No es mía Es que yo soy De Cristo Alguien debe de gritar Me parezco A Cristo 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 Entonces Dios Oh my God Solo estoy calentando Ok Entonces Dios Me bajo Me bajo ya Voy a predicar ya Entonces Dios Dios comienza Hablar las cosas De existencia Y dijo Dios Y dijo Dios Sea la luz Y se hizo la luz Y dijo Dios Que se hagan las aguas Y se separaron las aguas O sea Dios no está mostrando Su poder De crear cosas Con su boca Dios no está mostrando Su poder De crear cosas Con su boca Dijo Dios Que se haga la luz Y se hizo Dijo Dios Que se haga El mar Y se comenzó A crear En otras palabras Es lo mismo Ver a Dios Hablar Que verlo Trabajar Porque lo que Él dice Él hace Me parece Que Dios Está hablando Tu bendición Y eso se está creando Me parece Que Dios Está hablando Tu promoción Y eso se está creando Me parece Que Dios Está hablando Tu próxima puerta Y eso Se está creando Me parece Que Dios Está hablando La liberación De tus hijos Y eso Se está creando Alguien tiene que creer Dios Tiene que abrir Su boca Y cuando Él abre su boca Algo Se comienza A crear Algo Algo Se comienza A crear Ahora Dios Si Dios Había mostrado Que tenía La autoridad De crear Cosas Con su boca Porque entonces Cuando le tocó Hacer al hombre No lo habló A existencia Él podía Haber dicho Que se haga Ángel Martínez Pero dice La Biblia Que cuando le tocó Al hombre Él no habló Al hombre A existencia Es la primera Instancia Que Dios Usa sus manos Mi pregunta Es Si ya nos Había mostrado Que podía Crear Con su boca Porque entonces Tocar al hombre Para hacerlo Diga conmigo Hay una intención Hay una intención Hay una intención Y yo aprendí Yo aprendí Yo aprendí Y entendí Por qué Dios No usó su boca Para crear al hombre Por qué usó Sus manos Dígame Por qué usó Sus manos Dígame Por qué usó Sus manos ¿Sabe por qué Usó sus manos? Porque los médicos Confirman Que en tu mano Está tu ADN ¿Sabe por qué Dios no habló Al hombre La existencia Porque el sol No tiene el ADN De Dios Los animales No tienen el ADN De Dios La tierra No tiene el ADN De Dios Los perros No tienen el ADN De Dios Los leones No tienen el ADN De Dios Lo único que tiene El ADN De Dios Eres tú Y soy yo Si tú tienes El ADN De papá Dale un grito Que se oiga Hasta que Dile a alguien Yo me parezco A papá Oh my God Por eso Él decide Usar la mano Porque le quería Dar el ADN Déjame irme Más profundo Solo estoy calentando Solo estoy calentando Ahora Dios sabía Que cuando el hombre Pecara Ellos iban a perder La imagen Porque obviamente La Biblia establece Que Dios Y el pecado No pueden estar ¿Qué? Juntos Por tanto Cuando ellos pecan Ellos pierden La imagen Ahora entendí La verdadera razón De por la cual Dios los había tocado Alguien diga Suéltamela Flaco Suéltamela ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios los tocó? Porque cuando ellos Pecaron Ellos perdieron La imagen Pero los tocó Para que nunca Perdiera la semejanza Tú tienes que decirle A alguien Quizás perdí la imagen Por fuera Pero tengo la semejanza Por dentro Quizás no me parezco Por fuera Pero me parezco Por dentro Habrá alguien aquí Que diga Tengo el ADN De bendecido Tengo el ADN De cabeza Y no cola Tengo el ADN Que aunque vengan Siete contra mí Por siete Saldá viendo Tengo el ADN Del león De la tibu De judá Tengo el ADN De la rosa De salón Tengo el ADN Del león Del rey De reyes Y el señor Dile a alguien Tengo el ADN Dios mío Hay mucha gente Con ADN En esta noche Siento que el ADN De Dios Es más Yo vengo a decirle A alguien En tu mano Está tu ADN Y hay gente Que quiere una casa nueva Y está esperando El dinero Dios dice No Ponle tu mano Hay gente Que quiere el carro nuevo Y está esperando Dinero No Ponle la mano A lo que tú Le pones la mano Le está dando 2DN Yo creo que van a salir Varios locos De este servicio Y van a ir A ponerle la mano Al negocio Van a ponerle la mano Al carro Van a ponerle la mano A la casa Van a ponerle la mano A su hijo Apartado Y diga Por más que vuelas A pecado Tú eres ADN De Dios Por más Ay Dios El ADN Siéntate que predico Tres horas Un abrazo Pastorenda Todo lo que tú Le pones la mano Le está dando Tu ADN Mamá Tú tienes que Despreocuparte Porque si tu hijo Se apartó Y está haciendo Algo distinto A lo que tú Le enseñaste Dile Despreocúpate Porque tiene ADN Despreocúpate Porque tiene ADN Por eso Aunque David Apestaba oveja Tenía ADN De rey Por dentro Yo vengo A decirle A alguien Quizá tú Apestas oveja Ahora Pero mañana Será rey En el palacio El ADN El ADN De un bendecido No le huye Al diablo Porque la Biblia Diste La Biblia Dice Que Satan Es un príncipe Dice conmigo Príncipe Y tú eres Un rey Y una reina Primera de Pedro Lo dice Ahora En la jerarquía En la jerarquía Un rey Es más grande Que un príncipe Si tú eres rey Y Satan Es un príncipe ¿Qué tú haces Huyéndole a algo Que tiene menos poder Que tú Párate de frente Y dile lo que Digo Pedro Resistí al diablo Y de vosotros Huirá Yo vengo A decirle A alguien El diablo Está corriendo De tu casa El diablo Está corriendo De la iglesia De Jesucristo El diablo Está corriendo De Phoenix El diablo Está corriendo De Mesa El diablo Está corriendo Porque hay una iglesia Que lo ha resistido Cuando te preocupes Si tú empiezas a ver Sombras raras Corriendo No son los demonios Es que el diablo Le huye A una casa ungida No te sorprendas Si empiezas a ver El celaje Es que el diablo Está huyendo Reprastando Que más soy Siento Dios Alguien día Profetiza Blanco Profetiza ¿Usted me conoce? No lo conozco Si usted me estuviera Saludando Y fuera a decir Buenas tardes Y dice mi nombre Buenas tardes ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo le dijera Que si me fuera a saludar? ¿Cómo? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué? Ángel Porque tú conoces Mi nombre Yo no te conozco Pero cuando el Espíritu Está dentro de ti Amos 3-3 dice Que nada pasa En la tierra Sin que se le revela A tus siervos Los profetas Usted me puede decir Hola ¿Cómo estás Ángel? Y yo por el Espíritu Puede decirte ¿Cómo estás Selene? ¿Cómo estás Selene? ¿Cómo estás Selene? ¿Cómo estás Selene? Selene Dios mío El número El número Seis Este es el número Del hombre 9-6 Septiembre 6 Es el segundo libro Mateo Pero Marcos ¿Cómo te llamas? Marcos ¿Qué día naciste? 6 de septiembre Yo vine a profetizar ¿Cuál es el primer libro De la Biblia? Génesis ¿Cómo se llama tu hija? Génesis Tu hija Tu hija El primer libro Que leímos Iglesia ¿Cuál fue el libro Que leímos? ¿Cómo se llama tu niña? Génesis Abril 15 Yo le di a luz Abril 15 Y cuando Génesis Nació El infierno El infierno tembló Porque será una profetiza A las naciones No solo Génesis No solo Génesis Sino ya él Y David El padre dice El padre dice Lo que yo empiezo Yo lo termino Alguien alaba la gloria Alguien alaba la gloria Alguien alaba la gloria Alguien alaba la gloria en esta doce llama usted se llama Graciela soy el Dios tuyo y de Roberto a ver enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre y en que mes estamos que es el día de hoy octubre que 29 quítale 7 a 29 octubre 22 que sucedió ese día como es mi cumpleaños ese día ahora Dios dice hay una oración una petición en tu corazón y cuando el propósito de Dios está aunque el diablo quiera dividir Magdalena está en mis manos septiembre septiembre 7 yo de día dos como tu papá nació julio 30 el Señor va a romper las barreras y veo un regreso veo un regreso de Magdalena el diablo quiere dividir y destruir pero yo hablo vida tu espíritu hombre de Dios y te digo que lo que yo hablo yo lo cumplo por el dedo de Jehová prepárate que la promesa que te establecí yo te la cumplo alguien aplaude a Jesús predico profetizo predico profetizo castro castro gastron gaston gaston llama si te llamo rápido gaston castro gaston 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 castro las letras abreviadas de Miami es M-I-M-I-A ¿cómo? tu hija dice Dios esto es para que tú tengas paz y sepa que yo te escucho yo en septiembre 4 te di a luz ¿qué día nació tu hija? septiembre 4 te dice Jehová te dice Jehová solo pelea contra Goliat un David solo pelea contra Goliat un David, septiembre 20 yo lo voy a traer de wasabi yo lo traigo de wasabi en Sinaloa dice Dios voy a romper la barrera voy a abrir la frontera y David junto con tu mamá estará residiendo en Phoenix Addison pero alguien debe la verdad Dios alguien aplaude la gloria escucho a Dios bien fuerte alguien diga profetiza flaco profetiza pero vamos pero vamos pero ponga el ambiente a eso ponga la alabanza oh my God hay un ende 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 en tu familia escucho el nombre Ruth Andy tú eres Ruth yo veo un niño llegando a tu vientre veo un niño y le llamarás Isaías porque anunciará el futuro será profeta Jehová dice prepárate Ruth Stephanie la gloria de Jehová está a punto de tocarte y va a dimensionarte a otra dimensión prepárate la gloria de Dios se ha posado sobre la iglesia de Jesucristo Marisa y Adalberto siento a Dios bien fuerte siento a Dios bien fuerte aquí tus tres niños son míos y la niña Adeleida el Señor dice PDC yo veo como costura su compañía su compañía está a punto de crecer su compañía está a punto de aumentarse su compañía está a punto de florecer Jehová oh my God alguien diga profetiza aquí profetiza ay 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 julio 21 Dios mío todo lo que te hizo la guerra se va a caer en el nombre de Jesús quien te hizo el pelo quien te hizo el pelo catalán se llama Mariela se llama Mariela eres tú desde que estaba en el viente de Sandra desde que estaba en el viente de Sandra en agosto 12 yo Ribra llama no solo a ti sino a Luis Cruz a Luis Cruz en julio 21 yo el padre te dice Ribra llama tu familia está a punto de experimentar avivamiento yo veo un estudio de pelo de belleza yo veo que el padre te va a entregar tu propio estudio de belleza bien oh Dios prepárate prepárate serás una de las estilistas más grandes de toda esta región te dice el Señor porque eres una generación de fuego generación de fuego prepárate generación de fuego mi gloria va a tocar generación de fuego oh Dios dice el Señor has estado clamando y pidiéndole a Dios y aún soñaste con un edificio y con unas tijeras y cortaban el cordón ¿sabe a lo que le cortaban el cordón? a tu nuevo negocio de estilista dice el Señor te lo entrego en las manos siento la gloria los jóvenes son míos son míos a Nayeli Reyes la voy a elevar mírame si yo soy profeta tú no eres Nayeli tú no eres Nayeli tú eres Nayeli Nayeli si hubiera un rey le dijeran rey pero si hubieran mucho fuera reyes ¿cómo es tu apellido? Reyes hay una petición en tu corazón tú quieres saber algo el día de Navidad es diciembre 25 y ese día el cielo recibió a Francisco tu pregunta era ¿se habrá ido con papá? y Dios dice lo salvé en el último momento lo salvé a Francisco tú te encontrarás con tu padre Francisco en el cielo los ángeles no pero si usted va a la mano alabanos más fuerte soy a la pastaya aquí my God alguien alaba la gloria de Dios alguien por un momento más alaba la gloria se está moviendo lo profético aquí se está interrumpiendo Dios el plan en esta noche cuando un profeta llega lo muerto resucita cuando un profeta llega la escasez desaparece cuando un profeta llega alguien vino de lejos veo alguien del sur cerca de Florida estoy viene Florida luego viene Atlanta luego viene Norte Carolina y después viene el sur de Carolina usted quien vino del sur de Carolina aquí nadie vino aquí del sur de Carolina escucho el apellido Castro y te nombras Carmen si me estás viendo en vivo no sé está en las redes dice Dios aleluya soy el Dios de tu casa soy el Dios de tu casa soy el Dios de Javier soy el Dios de Javier Javier veo un templo que se llama Monte de Santidad Dios está llegando al sur de Carolina está llegando al sur de Carolina dice el Señor estoy llegando hasta allá al sur a Georgetown my God en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo recibe pero alguien alaba la gloria esta iglesia está donde en Phoenix y tienen tienen otra donde donde mesa donde queda la otra iglesia en donde mesa como se apellida Claudia ¿cómo se llama ella? Claudia Mesa ¿qué día estamos hoy? octubre 29 quítale 20 a 19 a 29 quedas con 9 octubre 9 ¿qué día cumples año? octubre 9 dale para atrás septiembre agosto julio junio 9 soy el Dios de tu nieto el que te nació en junio 9 soy el Dios de Sharon y a ella la convirtieron en Beltrán pero yo también voy a salvar a Iván a Iván y a Sharon dice Jehová yo cumplo mi propósito en tu hija Sharon o no lo digo va a abrir otra iglesia prepárate pastor prepárate escucho un apellido Chandler Chandler me dice M aquí para Chandler dice Jehová te entrego te entrego hay un dinero estancado que es tuyo dice el Señor vienen cuatro secas tu cuenta bancaria porque hay un dinero retenido el Padre lo va a soltar será la señal por Dios por Dios por Dios y Tarabacama alguien vino de lejos de lejos Saucedo llegaste de lejos hay alguien aquí que llegó de lejos Saucedo venga ¿cómo está apellido? Saucedo ¿tú me conoces? en las redes ¿me sigue por las redes? yo no estoy ahí por si acaso mandan mensaje y no contestamos el equipo de redes trabaja ahí yo mi hijo el primero se llama Jada que significa Dios me escuchó y el segundo nombre es Abdiel que significa Dios me lo dio tu nombre es Dios me lo entregó ¿cómo te llama? Abdiel Luis no está aquí Luis he's here once his birthday ¿qué día cumple tu mamá? julio 21 ¿qué día cumple tu mamá? julio 21 ¿qué día cumple usted? julio 21 viene la bendición sobre ti y sobre los Ruiz Karina Karina ¿cómo se llama tu esposa? Karina Ruiz viajaste unas horas para estar aquí de lejos y oraste a Dios tú me tienes que hablar tú me tienes que hablar tú me tienes que hablar soy el Dios de tus dos hijos, soy el Dios de tus dos hijos soy el Dios de tus 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 hijos, soy el Dios de Luis soy el Dios de Luis y si tú le quitas la A a Karina y le pones la O, es Corina soy el Dios de Luis y Corina Marroquí ¿cómo? son los pastores, el nombre de los pastores de la iglesia donde voy ¿cómo se llaman? Luis y Corina Marroquí yo vengo a profetizarle que hay una nueva cosecha para Nogales hay una nueva cosecha para Nogales hay una nueva cosecha para Nogales prepárate hombre, viniste de lejos a buscar lo tuyo, recibe oh Dios Dios está aquí iglesia Dios está aquí iglesia iglesia lo profético se metió en Phoenix yo vengo a declarar a esta región a todo espíritu de división fuera a todo espíritu de frialdad fuera vengo a declarar que el avivamiento apenas empieza en Arizona yo vengo a profetizar que aquí se harán las grandes campañas aquí se harán los grandes avivamientos aquí se verá la gloria aquí se verá la gloria aquí se verá la gloria oh aquí se verá la gloria aquí se verá la gloria de Dios Aquí se va a ver la gloria de Dios Alguien dígame por favor Alguien dígame Alguien aplaude a Cristo Alguien aplaude Oh Cristo 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 Escucho el nombre de García contigo Cristo Usted tiene un hijo Oh my God Prepárese este grupo de oración Oh alguien Levanta la mano Alguien diga profetízame yo tengo hambre Profetiza flaco, profetiza Abel César Y quién es García Tu esposa Está aquí tu esposa ¿Dónde está la esposa de él? Ar Ar Yo mío Ar Tía Arita Arita Marín Marín Los niños Están en la casa Es César Junior Y yo te voy a dar la niña Y yo te voy a dar la niña también Dice Dios Dice Dios Y tú la viste vestida de blanca Vestida de blanco Tenía un pañito rosita Dice Dios Esa era tu niña Pero alguien Pero alguien alaba la gloria Pero alguien bendice a Dios Pero alguien alaba Bueno Yo estoy viendo una rosa arriba de tu cabeza Estoy viendo una rosa arriba de tu cabeza Y dentro de esa rosa Dice Dioniso ¿Qué significa eso? Mi esposa ¿Qué pasa con su esposa? ¿Pero qué? ¿Qué? No entiendo la visión Ayúdame a entender la visión ¿Qué pasó? Mi nombre es Rosa ¿Tu nombre es Rosa? Sí ¿Eres la esposa de él? Dionisio Es el tiempo de los Chávez El número 50 es Pentecostés Siento ganas de profetizar en esta noche Alguien levanta la mano arriba Gracias Yo profetizo sobre esta región Que a Arizona no vendrán Por los Cardinals Por los Suns O por los Diamondbacks Ni para ver El gran cañón Sino que vendrán por el avivamiento Que va a explotar En la iglesia de Jesucristo No, eso fue muy flojo Yo dije Que la gente va a tomar aviones Que la gente va a viajar Solo para ver Qué está pasando En la iglesia de Jesucristo Solo para ver Solo para ver Qué está pasando en la iglesia Yo le declaro En el nombre de Jesús No, yo vengo a declararle a alguien No es el tiempo De otra profecía Es el tiempo de que Dios cumpla La que ya te han dado Lo voy a decir de nuevo Alguien no se va a ir de aquí Con un saco de palabras Sino que va a llegar El tiempo de cumplimiento Lo que Dios te dio En el 2010 Lo que te dio En el 2014 Lo que te dio En el 2018 Viene el tiempo De cumplimiento Soy el Dios de Alejandra Ven avivamiento Cuando escucho avivamiento Veo el carro De la película Cars Mi hijo le gusta eso A McQueen 101 Sweet 794 McQueen McQueen Y veo Ventas Veo ventas aumentando Porque yo no te di Mickey Para dejarlo caer Yo voy a prosperar A Mickey Los otros Los tacos de Mickey Van a venderse Como nunca antes Dice Dios No cierres negocio Dice Dios Yo voy a traer empleados Yo voy a traer empleados Prepárate Porque la comida Se va a vender Como pan caliente Será reconocido En esta ciudad Dios Dice Será un hombre De avivamiento Será un hombre De avivamiento Y aún dice Dios Vas a escribir un libro No me rehúses Te ha estado hablando Tu espíritu Y ha estado Rehusando hacerlo Y dice Dios La gente Tiene que saber Que cuando yo Transformo Los alcohólicos Se vuelven profetas Los drogadictos Se vuelven Los reyes Y sacerdotes Que gobiernan En la ciudad Dice No sé Que estás orando Mujer Pero veo Una mujer Que te cubre Con un manto Y cuando tú Agarras el manto Estás viendo Intentando Descifrar el nombre De ese manto Y veo que Cuando te quita El manto Que tú abres El manto Detrás de ese manto Dice la palabra Sondi El manto Que tú respetas Es el manto Que te va a cubrir El manto De Sondi Te va a caer encima Se apellida Igual que tú Ramírez Dios Amo 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 Declaro en el nombre De Jesús Que los que te hacen La guerra Yo los voy a callar Que los que se han levantado En tu contra Dice Dios Oh Hay que ganar la gloria Irma Márquez Aleluya Mira esto Mira esto hija Te profetizo No te lo esperabas O si Te lo esperabas O no Te sorprendió El Señor Usted y yo Hemos hablado antes No Nunca No he tenido El honor De hablar ¿Sabes qué dice El Señor? Cuando mi mano Está En el asunto No importa Cuán lejos Este Yo traigo Y veo a Dios Llegando A zona Yucateca Veo a Dios Llegando a Yucatán Específicamente A Mérida Y tu hijo Que lo deportaron A Mérida Hija ¿Dónde está tu hijo Ahora mismo? En Mérida De aquí Al próximo verano Tú lo vas a abrazar Aquí en Phoenix Avisión Pero, pero Alguien alaba La gloria de Dios Alguien recibe Alguien recibe Los demonios Están huyendo Satanás Está huyendo Cristo te amo Oh Canta, canta Yahweh Rafa Elohim Shabbat Jireh Adonai Adonai Se manifestará Adonai 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 Se manifestará Shabbat 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 Anda con él Mi amor ¿Usted anda solo con ella O anda con ella? Tu esposa Venga Venga Tú estás orando Que Dios te hable ¿Verdad? You praying for God To speak to you? You saw it ¿Sabes lo que tú dijiste aquí? Si tú me hablas Yo me rindo A tu propósito Florencio ¿Cómo se llama usted? Florencio ¿En qué libro Comenzamos hoy? ¿Cómo? Genesis ¿Cómo se llama tu niña? Genesis Veo Ya me voy Lo digo Lo digo o no lo digo I declare Que la gloria de Dios Ha reposado Sobre ti Ahora mismo El poder De la unción De Dios Tú le oraste A Dios You prayed You prayed to God Le dijiste Señor Háblame ¿Cuál es mi propósito? What's my destiny? What am I here for? God said You will be a revivalist For this season Yo te veo En Arizona State Yo te veo Dice Dios Yo te voy a dar La beca completa Para cuando tú crezcas Yo te digo una Te digo una Vas a cambiar de ciudadanía Será ciudadano americano En el nombre de él Tócalo Tócalo Ahora Aplaude Jesús Por favor Abbasama Rubra calla Le bastaya Dios mío Siento la ola profética Que se está moviendo En esta casa Bien fuerte The prophetic wave Yo declaré y profetizo Sobre esta casa Negocios aumentan En el nombre de Jesús Todos los negocios Que están estancados Hoy recibe la vida Del profeta En el nombre de Jesús Cuando el profeta llega Dice que la viuda Escaseada Pastor Y de repente Cuando llegó el profeta Dice que le multiplicó La harina y el aceite Yo vengo a declarar Que se le va a multiplicar El trabajo a alguien Se le va a multiplicar La finanza a alguien Se le va a multiplicar El negocio a alguien Se le va a multiplicar La fe a alguien Se le va a multiplicar El favor a alguien Se le van a multiplicar Las puertas a alguien Alguien lo cree Alguien lo cree Alguien lo cree ahora mismo hablamos vida en este lugar Satanás te tiene miedo iglesia Satanás te tiene miedo dime por qué me tiene miedo porque Génesis dice que él se tiene que arrastrar conmigo vaya vamos vamos dilo profeta lo digo o no lo digo siéntate siéntate cuánto me dan 10 minutos sigo vamos al texto por si acaso un teólogo verdad let's go to the text just in case somebody is a theologian here they're mad because we didn't finish off the text here we go escucha esto dice la biblia que nota esto si la biblia dice que Dios le dio la orden a Satanás que arrastrarse significa que estaba parado porque nunca lo hubiera dado la orden que se arrastrara si no tuviera parado mira bien tú eres la imagen de Dios yo soy la imagen de Dios ahora Dios Dios la maldice y le dice ahora comerás polvo de la tierra diga polvo diga profundiza flaco profundiza polvo la palabra polvo en el griego una de las palabras o una de las definiciones de polvo es carne una de las palabras para polvo es carne en otras palabras el texto está diciendo que Satanás se iba a arrastrar e iba a comer carne que me quieres decir profeta cada vez que tú te sometes a tu carne Satanás tiene un derecho legal de comerte porque él come carne cada vez que tú te sometes al polvo Satanás te puede comer porque él come carne pero yo creo que alguien en Phoenix se va a sacudir yo creo que alguien en Phoenix está a punto de sacudirse y decir yo no soy presa del diablo yo no soy presa del enemigo yo no nací para estar en el polvo con el único animal que la Biblia le me identifica no es con la serpiente es con el águila ¿a dónde están las águilas? ¿dónde están las águilas en esta noche? ¿dónde están las águilas? que muevan sus alas proféticamente y digan yo nací para las alturas el problema es oh my god sigo lo digo o no lo digo dice que Satanás se le dio derecho de comer carne hay mucha gente que el diablo lo está derrotando no es porque él es más grande que tú es que tú estás viviendo en el territorio donde él domina a Satanás se le dio legalidad en el suelo mi pregunta es si a ti te dieron legalidad arriba ¿qué tú haces que acostándote abajo si a ti te dieron legalidad en los lugares celestiales y tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales ¿qué tú haces haciendo tu cama en un lugar que no está supuesto ser tuyo? yo vengo a decir a una mamá levanta a tu hijo del polvo levanta a tu nieto del polvo levanta a tu fe del polvo me parece que alguien se está acudiendo diga polvo polvo come carne por razón que yo no estoy venciendo porque él tiene legalidad sobre mi carne aunque estoy llamado a ser cual sigue siendo un carnal si tú te enojas porque el pastor no te saluda tú eres carnal si tú te enojas porque yo estoy vestido tú eres carne mi amor cómo puedes vestir con skinny jeans y sin media y sin calcetines y tener ese tipo de gloria baby es que yo no tengo por fuera yo tengo la unción por dentro quizás no me parezco para ti por fuera pero tengo la unción metida adentro por eso esta iglesia la critican por eso la juzgan cómo el pastor viste así cómo se pone tenis para predicar cómo es que se viste de esa manera baby yo soy águila y un comentario de un pollito no le quita el sueño un águila un comentario de una serpiente antigua vencida no le quita las alas a los águilas dile a alguien soy águila y no de la américa los americanistas se enojaron conmigo siéntate él come carne él come carne es por eso aquí no aquí no en otro lugar donde yo voy hay gente que lo trata de reprender y el diablo está diciendo tú no puedes reprender aquello con la que te encanta jugar y tú me tratas de reprender domingo pero vives conmigo de luna a sábado yo vengo a decirle a alguien cámbiate el ADN mi amor por eso que Dios te separó de gente chismosa te separó de gente que venían a juzgar mira cómo se vistió fulana mira cómo se vistió fulano yo no vengo a la casa a ver cómo otros se ven a mirar cómo otros se miran yo vine porque yo vine a recibir la gloria de Dios aquí hace falta gente que le diga no al chisme cállate la boca yo no quiero nada más que no sea la gloria de Jehová diga águila 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 hemos hablado de las tácticas del enemigo y cómo él devora todo lo que está en el suelo tú no puedes pedir oración y quedarte en un lugar donde él domina ahora aunque la serpiente es muy poderosa en el suelo es muy débil en una dimensión donde ella lo domina I'm gonna say it again even though she's really strong and she got tactics so how to grapple on the ground she's really weak when you level her when you level her up ella es bien débil cuando tú la elevas ahora diga diga profetiza flaco profetiza yo vengo a declararle a alguien en Phoenix, Arizona se acabaron tus días de estar en el suelo se acabaron tus días de andar en el polvo se acabaron tus días de ser la cola tú eres cabeza se acabaron los días de estar en el suelo prepárate levanta tu vuelo porque dile que a tus vecinos si yo fuera tú me saludaría no, no, no dilo con fuerza si yo fuera tú me saludaría dile por qué por qué por qué porque hoy quizás soy empleado mañana seré dueño de la empresa porque yo no vine a este país a mendigar del gobierno yo vine a este país a que Dios me proveyera y hace falta gente que diga yo no vine a este país a mendigar ni a trabajar para otros yo vine a establecer lo que Dios me dijo you gotta have an ego mindset baby es que tengo una mente de águila ya nos vamos como, como como es apenas estás calentando lo digo no lo digo aunque la serpiente es muy ágil en el suelo sabe usted cuál es dice que dice que tú eres que no, por aquí no lo voy a profetizar que tú eres que que tú eres que que tú eres que que tú eres que y la diga águila mira te enseño un principio con esto tú vas a correr hasta que el diablo le dé migraña sabía usted que todo lo que Dios creó segundo lo creó con la intención de dominar lo primero tenme paciencia everything everything that God created second he created with the intention to dominate the first todo lo que Dios creó segundo lo creó con la intención de dominarlo primero diga dilo dilo profeta dilo mira primero Dios crea los peces digo el mar y luego los peces y los peces que fueron creados segundo dominan el mar que fue creado primero primero Dios crea las aves primero Dios crea los cielos y luego las aves y las aves que fueron creadas segunda dominaron el cielo que fue creado primero diga dilo 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 primero Dios crea la tierra y luego las plantas y las plantas que fueron creadas segunda dominaron la tierra que fue creada primera porque lo segundo fue intencionada para dominar lo primero ok Dios crea el cielo las aves la tierra las plantas Dios y luego crea al diablo primero y el hombre lo creó segundo no como que no lo entendió el diablo fue creado primero y el hombre fue creado segundo si tú fuiste creado segundo y el diablo primero tú fuiste creado para dominar al infierno donde están los segundos en este día que dicen yo domino el infierno Dios creó Dios creó la serpiente y después la águila no no lo entendió Dios creó la serpiente y después vino la águila después vino la águila porque Job dice que el águila observa de lejos a la presa yo vengo a decirle a alguien la próxima vez que tú quieras hablar con el diablo ponte una nota en el pie y dile habla con mi pie la próxima vez que el diablo te quiera mandar un mensaje ponte una nota en el pie y dígale Dios mío el alma el águila es el enemigo más grande de la serpiente mira esto siéntate aquí aquí tienen hambre por la palabra gloria el águila su presa más grande es que la serpiente pregunta cuando tú has visto un águila tomar la serpiente y tratar de matarla abajo nunca ¿sabes por qué no la trata de matar abajo? porque el águila sabe que él no puede tratar de matar a la serpiente en un lugar donde él no domina y hay gente que ha tenido a Satanás en su misma boca y lo ha tenido en sus mismas manos pero como has peleado en un nivel donde domina él pero yo tengo noticia para Phoenix se le acabó el juego al diablo se le acabó el jueguito al diablo porque hay águilas que van a tomar la presa y van a decir te voy a subir a donde está Dios te voy a subir donde están los ángeles y el mismo Miguel y los ángeles que te detonaron serán los mismos ángeles que te destruirán cuál es el alma más poderosa de la serpiente sus garras algunos dicen su veneno algunos dicen su cola algunos dicen su pico no Google dice que el alma más poderosa de la serpiente sabe cuál es su respiración que mientras más ella inhala más ella puede morderte me has hablado tanto de las tácticas de Satanás háblame de las de águila aunque si te dije que la serpiente es bien poderosa en el suelo hay algo que la serpiente le tiene alergia dígame que lo digo no lo digo lo digo no lo digo sabe a lo que la serpiente le tiene miedo a las alturas sabe porque le tiene miedo a las alturas porque mientras más tú la sube más ella pierde su respiración yo vengo a decirle a alguien me parece que hay dos o tres personas aquí que están haciendo que la serpiente pierda su respiración no yo le voy a dar diez segundos a alguien para que comience a decirle a la serpiente vas a perder tu respiración sobre mi casa vas a perder tu respiración sobre mis hijos vas a perder tu respiración sobre mi matrimonio alguien toma diez segundos para que la serpiente pierda su respiración ¿sabes lo que yo escucho en el espíritu? ¿qué pasa profeta? ¿tienes COVID? no mi amor es el sonido de la serpiente está perdiendo su respiración estoy tratando de atacar tus hijos pero estoy tratando de atacar tu fe pero estoy tratando de atacar tu negocio pero yo siento que en el espíritu la serpiente está perdiendo su respiración en Arizona quiero atacar tus hijos pero están muy arriba quiero atacar tu fe pero estás muy arriba quiero atacar la Iglesia de Jesucristo pero estás muy arriba quiero atacar los pastores pero estás muy arriba quiero atacar tus hijos pero estás muy arriba dile al diablo conmigo mi casa pierde la respiración ¿Ah? ¿Hay más? Ah, pero yo te dije a ti ¿Dónde están los cubanos en la casa? ¿Dónde está tu mano arriba? La unción te cae Y todos tus negocios prosperan ¿Tienes familia en Cuba? ¿Sabe quién está en Cuba? ¿Tu madre? ¿Tu mamá? Antes que se cierren tus ojos Vas a abrazar a tu mamá Aquí en Estados Unidos Esa es tu petición Y yo veo a Los Ángeles llegando a La Habana Llegando a una casa blanca De tres cuartos Allí donde está tu mamá Dios la va a traer aquí a Cuba Va a romper las cadenas Y la frontera Y abrazarás a tu madre Oh, gloria Llama Llama Lo digo, no lo digo Lo digo, no lo digo Profeetiza, profetiza Profeetiza Profeetiza Lo digo, no lo digo Llama 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 El diablo está huyendo ahora mismo El diablo está huyendo ahora mismo El diablo está huyendo ahora Siéntate por favor Hay alguien que no puede caminar bien Y no ha podido caminar bien A la cuenta de tres Si no te levantas Te vas a quedar así como estás Una, dos, tres Levántate Tú crees que Dios te puede sanar Ahora Pero alguien alaba a Dios Alguien alaba a Dios Alguien haga ruido Vamos 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 El diablo te hizo caer Yo veo una caída Pero Dios dice Hoy tú suelta la muleta Y vas a salir corriendo de este lugar Pero como tú le adorarías Si un milagro acontece ahora mismo Como tú le alabas Voy a orar Y cuando yo ore Que diga amén Usted va a caminar sin él ¿Lo crees? ¿Usted viene a esta iglesia? Eres de agua prieta ¿Cuán lejos es eso? No, no ¿Cuán lejos estamos de allá? ¿Cinco horas? ¿Usted me conoce? ¿Usted me conoce? No Apenas ahora me estás viendo Dios te conoce Amanda Amanda ¿Cómo te llama? Amanda Ahora pueblo Ahora pueblo Amanda en el nombre de Jesús El poder sanador de Dios Cierra tus ojos El poder sanador de Dios Ahora, 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 ahora Sobre tu pierna izquierda Siente el fuego Siente el fuego que te toca Ahora Sama Recibe Recibe, suéltalo 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 ¡Ya! 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 Mírate Amanda, mírate Voy a orar Voy a orar por tu pierna derecha Ahora Camina ahora Dolor te vas Ahora Ahora que no ¿Cuánto tiempo llevabas con eso? ¿Vamos? Tres semanas ¿Y cuánto tiempo dijo el doctor que ibas a sanar? Yo estoy De toda enfermedad ¿Hoy? En el nombre de Jesús Ahora Se fue el dolor ahora Ya no está el dolor Venga ¿Recibe? ¿Recibe? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Con quién vino usted? ¿Vinió con una hermana? Con una hermana Si fuera niño Fuera Francisco Pero como es mujer Es Francisca ¿Con quién vino usted? ¿Con quién vino? Hermana Francisca 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 A ver Hay un Joel Mendoza aquí Dice Dios Prepárate Lo que te dijeron Que se iba a resolver En tres meses En tres días Jehová lo va a resolver Yo veo un ángel Metido en la corte Defendiendo un caso Yo veo un caso Que se va a resolver Dice Dios Dice Dios En tres días El Padre va a resolver El asunto Dios mío Gracias Señor Alguien aplaude a Jesús Alguien aplaude a Cristo Con fuerza Con fuerza Con fuerza Hay un Joel Hay un Mendoza aquí Hay un Joel aquí Joel En la cámara Yo veo Preparen bizcocho Preparen pastel Preparen pastel Porque hay boda Así dice el Señor Así dice el Señor Así Pero alguien Alaba la gloria Así dice Jehová Me lo pediste Y yo te lo confirmo Me lo pediste Y yo te lo confirmo It's my boyfriend ¿Quién es tu boyfriend? Yo Joel Tú eres Domínguez Tú eres Domínguez Dios dice Me estaba pidiendo confirmación Este Dios dice Sí 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 Joel Sí 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 Joel Así dice el Señor Alguien bendiga Alguien bendiga a Dios Alguien bendiga a Dios Alguien bendiga a Dios ¿Alguien bendiga a Dios? lo digo o no lo digo no tengo tiempo pero el texto dice que que la serpiente pastora la iba a morder en el calcañón en el tobillo mas tú le vas a pisar la cabeza mira esto mira esto el mismo texto te está revelando que aunque el no permite que te ataque el ataque es demasiado bajito la palabra mente es la palabra aire colosenses 2 dice que cristo hizo espectáculo público del diablo venciéndolo en la cruz a él y a todas las potestades que estaban en los la herida fue en el calcañar diga calcañar diga tobillo diga tobillo si la herida es en el tobillo porque tú te la ayudas a la mente hay gente que dice el diablo está en mi mente y la palabra mente es lugar alto y a sataná lo detonaron de un lugar alto cada vez que tú dices el diablo en mi mente él dice yo no tengo asiento allí porque a mí me sacaron de los lugares altos a quien posicionaron en lugares altos es a la iglesia de cristo yo vine a decirle a él hiere el tobillo diga el tobillo pero dice que tú le vas a pisar la cabeza venga a hablar con mujeres ¿dónde están las mujeres? mejor le hablo a los hombres ¿dónde están las mujeres del reino? ¿dónde están las mujeres del reino? dice la biblia pondré en amistad entre ti y la simiente suya la palabra simiente es semilla cuando un bebé nace ¿cómo nace? como semilla madre no lo captó dice la biblia que tu semilla tus hijos la promesa es que le van a pisar la cabeza al diablo diga lo que el diablo diga esté donde esté tus hijos fueron llamados para pisarle la cabeza al diablo alguien que mira a su hijo alguien que mira a su hija mamá y dile tú fuiste llamado para pisarle la cabeza al diablo ya ya me voy ya 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 déjame 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 me finish hechos habla nota genesis habla de la serpiente pero hechos siéntate siéntate déjame termino ¿cuánto van a comprar la camisa? ¿qué tal ya es? si tranquilo mire pastor me interesa que hechos habla de una víbora génesis habla de serpiente o sea mi pregunta es ¿por qué decidió hechos nombrar qué tipo de serpiente era? ¿por qué no dijo anaconda? ¿no? ¿por qué no dijo eh pitón? ¿por qué no dijo víbora recuerde que Pablo voy a volar el caspero teológico recuérdese que Pablo antes de ser apóstol él era un qué fariseo diga Pablo era fariseo diga pero explícame el texto ¿por qué víbora? diga ¿por qué víbora? voy por ahí voy por ahí lo digo o no lo digo recuerda que Pablo era qué fariseo y en cierta ocasión en los evangelios Jesús se acercó a los fariseos y que le dijo oh generación de y entre ellos estaba Pablo o sea qué me quieres decir que una víbora del pasado salió para tratar de matar el futuro de él por eso salió la víbora y hay gente hay víboras que han salido de tu pasado y han dicho yo conozco que tú eras alcohólico yo conozco que tú eras chismosa yo conozco que tú ibas a la discoteca yo conozco que a ti te gustaba mucho el alcohol pero dile a la víbora Pablo mismo escribió de modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron y es aquí todas son esas nuevas alguien que mira la víbora que te está criticando la víbora que te está haciendo la guerra dile lo viejo pasó I got good news for you baby if they can't get over your past you don't need them in your future tengo noticias para alguien si ellos no pueden sobrepasar tu pasado tú no necesitas tu futuro dile es cierto era alcohólico es cierto era alcohólico pero ahora soy profeta es cierto era chismoso pero ahora soy hijo de Dios es cierto es cierto bailaba en los bares pero ahora danzo como los cordelos de la es cierto las víboras le salió la víbora porque era una víbora que conocía algo de su pasado para tratar de detener su futuro si tu víbora está aquí no la mire mira para acá mira para acá mira para acá lo que te hacen la guerra esas víboras que dicen ese tipo ese flaco ese flaco yo conozco la abuela de ese flaco la abuela de ese flaco era bruja pero tengo noticias para Satanás aunque mi abuela fue bruja el nieto salió predicador aunque mi abuela fue bruja el nieto salió profeta yo vengo a decirle a alguien tú no vas a hacer lo mismo de donde tú saliste Dios te va a cambiar el linaje Dios te va a cambiar la historia quizás habían brujos pero ahora van profetas la víbora déjame contextualizar cómo llega Pablo a prender fuego cómo llega porque dice que había estado en una tormenta y la lluvia había toca y dice la Biblia en el capítulo anterior Pablo sacudiéndose del frío fue y prendió fuego buscó leña para prender fuego en otras palabras Pablo está diciendo yo me rehúso a ser un cristiano frío yo me rehúso a ser un cristiano seco yo tengo que buscar leña yo me rehúso a estar con cristianos fríos me rehúso a estar rodeado con cristianos que no quieren buscar a Dios me rehúso a andar con gente chismosa andar con gente que lo que hacen es hablar yo quiero ver dónde está tu leña yo quiero ver dónde yo quiero saber dónde está tu leña dice dice que prendiendo un fuego una víbora huyendo del calor porque los cristianos persiguen el fuego mientras las serpientes huyen del fuego los hijos de Dios buscan el fuego mientras el diablo le tiene miedo al fuego por eso el diablo le tiene miedo a esta casa porque esta casa está encendida en llama por eso el diablo le huye a esta iglesia por eso le hace la guerra porque está encendida porque está encendida en llama dice que huyendo del calor en otras palabras amado amada que estás aquí si tú estás en fuego tú tienes que esperar víboras ah con razón el ataque el ataque no te está pronunciando que algo está mal lo que te está pronunciando el ataque es que hay fuego ajá la crítica no te está anunciando que está mal te está anunciando que hay fuego porque donde hay fuego hay víboras con razón que hay diablos que no quieren que esta iglesia prospere con razón que hay brujos que quieren que esta iglesia se caiga pero tengo noticias para los brujos tengo noticias para el diablo tengo noticias para el infierno esta casa está encendida el chat tú no puedes ser un cristiano frío si tú criticas a otro en las redes tú eres un cristiano frío si tú te vas a hablar del pastor tú no tienes fuego si tú te vas de esta iglesia hablando de la visión tú no tienes fuego si tú te vas a chismear con otro tú no tienes fuego yo vengo a buscar la gente que tiene fuego ¿dónde están? ¿dónde están los cristianos que tienen fuego? hasta la serpiente huye del calor no es lo mismo calor que fuego ahora mismo yo estoy caliente y yo me le pego a él y a él no se le pega lo caliente ¿verdad que no? yo estoy caliente y a ti no se te pega el calor mío no ¿verdad? pero es inevitable que yo esté en llama es inevitable que yo esté en fuego que me esté ardiendo la llama y yo me pegue a ti y tú no ardas en fuego porque hay gente hay gente que no tiene fuego lo que están es caliente ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? los que tienen calor son los que hablan de la gloria de los 80 y de los 90 la gloria que un día pasó la gloria que un día viví yo me acuerdo de los 80 en los 90 y en los 2000 mira no me hable del calor del pasado déjame ver el fuego de ahora no me hable de calores de ayer yo quiero ver el fuego tuyo ahora just because you're hot don't mean you're on fire baby dice la biblia que lo pica donde diga lo pico donde hay mexicanos hay mexicanos en la casa que significa picar lo mordió ¿verdad? o eso es de chihuahua nada más lo mordió en la mano porque el diablo siempre te morderá en el lugar donde tú eres más hábil el diablo siempre te morderá en un lugar donde él sabe que tú lo puedes destruir ¿qué fue lo que le mordió? ¿qué fue lo que le mordió? la mano ¿sabe por qué le muerde la mano? porque si le muerde la mano Pablo no puede escribir pero aunque le mordió la mano Pablo escribió Pablo escribió mayor es el que está en mí que el que está en el mundo aunque le picó la mano dijo yo soy cabeza aunque le picó la mano dijo por lo demás hermano mío somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó el diablo te picó la mano pero no va a poder permitir que tú no escribas una historia nueva ya me voy sí ya hay que venir mañana hay que venir mañana ya profetizé una hora y pico estoy profetizando mientras predico el diablo te muerde la mano pero no puede cambiar que tú escribes una historia nueva yo no sé si el diablo te ha mordido la mano antes pero dile como quiera tengo el bolígrafo en la mano como quiera tengo el lápiz en la mano y lo que Dios escribió con sangre el diablo no lo puede borrar con un lápiz déjame cierro la serpiente te muerde los pies para que no camines pero la víbora te muerde para que no poseas ¿cuál es tu punto profeta? el diablo te va a dejar de morder en los pies para que tú camines yo no sé a cuántos el diablo le ha mordido los pies a cuánto le ha mordido el caminar a cuánto le ha hecho otra pesada en el camino pero dile yo estando con pies de sierva yo soy como el salmo 25 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen es cierto me mordiste pero sigo de pie es cierto me mordiste pero tengo la mano arriba adorando a Dios es cierto me hiciste la guerra pero nada para mi alabanza alguien que tome 10 segundos ahora mismo y alabe a Dios 10 9 8 vamos 7 6 5 4 3 2 1 pastor ¿sabía usted que ya no hay más víboras venenosas en Malta? se dice que la última fue la que mordió a Pablo ¿sabía usted que ya no hay? ya me voy ya no hay más víboras venenosas en Malta? se dice que la última fue la que mordió a Pablo ¿qué me quieres decir profeta? tú me mordiste pero yo te maté la descendencia pero alguien dile al diablo tú me mordiste pero lo que me tocó a mí no va a tocar mis hijos tú me mordiste satanás pero yo te maté la descendencia entera levanta tu mano arriba yo creo que hay gente hoy que va a salir de aquí como si fuera la roca va a salir de aquí dejar de mirar y empezar a hacer y aunque te ha sido ir el diablo antes tú le vas a hacer frente aquí voy yo y te me sales del medio porque yo vengo a tomar lo que es mío aquí voy yo y vengo a tomar posesión de lo que Dios me ha dado yo vengo a tomar posesión de mis hijos vamos yo vengo a tomar posesión de mi matrimonio yo vengo a tomar posesión de la promesa de Dios yo vengo a tomar posesión de la unción del Espíritu Santo habrá alguien que vino listo para poseer la unción si ese eres tú a la cuenta de tres quiero que suelte un grito que se oiga en el infierno una, dos, tres grito grito se está rompiendo la cadera vamos tu grito rompe la cadera tu grito vamos 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 padre profetizo profetizo que esta iglesia será la iglesia más creciente en todo Arizona eso merece un grito si tú estás en esta iglesia y has estado aquí por años no te vayas ahora porque la promesa está a punto de cumplirse este lugar se va a quedar pequeño yo veo un edificio de dos pisos veo un edificio para tres mil personas yo vengo contra toda fuerza de las tinieblas en contra del crecimiento de mesa ahora brujo bruja tú que te llamas Sonia tú te vas a caer en el nombre de Jesús yo lo ordeno a todos brujos sal sal suelta suelta tus manos y declara un crecimiento rápido en mesa como has orado por mesa has orado por mesa padre yo profetizo que ya no seremos más vamos dígalo conmigo ya no seré más presa de la serpiente yo soy águila yo soy bendecido yo vivo en los lugares celestiales alguien profetiza vamos alguien profetiza abre tu boca yo vivo en los lugares celestiales yo vivo arriba y no abajo soy cabeza y no cola yo declaro y profetizo vamos yo declaro y profetizo vamos yo declaro y profetizo vamos 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 suelta tu boca profética ahora vamos vamos yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que hay un avivamiento tan fuerte que hoy cuando tú llegas a tu casa te vas a encontrar con los ángeles ministrándote en la casa que la gloria va a ser tan pesada que no vas a poder dormir que la gloria va a ser tan fuerte que no vas a irte a orar vas a irte a buscar la presencia de Dios usted el que está allá arriba brincando venga tu hijo espiritual tú estás pidiendo la unción profética estás pidiendo la unción profética tú lo conoces a él veo una conexión entre ustedes eres tu padre voy a bendecir a tu sobrina de pelo negro voy a bendecir a tu sobrina de pelo negro hombre de Dios has estado en oración has estado en oración buscando a Dios temprano viendo videos en YouTube de avivamientos y de paralíticos levantándose y aún el último que viste fue un niño que se paró en la silla de ruedas y la mamá celebraba porque él tenía bolio y nunca había caminado y ese video te impactó y tú a las 3 y 20 de la mañana dijiste Señor yo quiero que tú me uses con ese poder yo quiero que tú me uses con esa unción prepárate ahora ¿dónde están los vencedores? ¿dónde están las águilas? ¿dónde están las águilas? que las águilas suelten un grito 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 voy a estar a la parte de atrás si usted quiere tomarse la foto si quiere cooperar con el ministerio que le firme alguna camisa o algo voy a estar atrás lo espero bendiciones hay gozo en la casa del Señor there is joy in the house of the Lord que no se apague el fuego don't let that fire quench cuántos nos vamos en fuego I'm going to leave with fire Señor es tan especial the Lord is so special y esta palabra es una palabra para que la tesora en su corazón this word is for you to treasure it in your heart nos vamos a despedir solo quiero darles un anuncio we're going to be dismissed I just want to give you an announcement mañana el servicio de mesa está cancelado tomorrow the mesa service is cancelled tenemos a la una de la tarde aquí una cita con el Señor at 1pm we have here a meeting here with the Lord también estará el profeta Ángel prophet Angel is going to be here el que profetiza flaco the one who says prophesy cuántos le gusta how many like this cuántos lo anhelan how many desire it a la una de la tarde en la cita con el Señor las puertas abren a las doce at 1pm doors open at 12 mañana esto va a estar a reventar this is going to be packed here tomorrow así que hay que descansar si usted puede so you need to rest if you can porque va una unción poderosa sobre usted because our anointing power is going to be a come upon you oramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo we pray to the Father the Son and the Holy Spirit so your walk your going back home will be healed will be secure there's no more vipers there's no more vipers usted tiene el poder there's no more vipers you have the power usted tiene el poder you have the power in the name of Jesus amen amen